Él va, aquí en la mitad Él va, aquí en la mitad Sí, en el centro del campo, arriba, en el pasillo Él va, aquí en la mitad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, David! ¡Gracias! ¡Gracias, David! ¡Gracias! Dime, ¿tienes rucos todavía? Oye, oye. ¡Unido! 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 ¡Gresos! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quesos! 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 ¡Vamos al acceso! Bueno, pero hemos jugado. No le está llamando. No le está llamando. No le está llamando. No le está llamando. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gesos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! Gracias. 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 Gracias.